bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy estoy un poco más emocionada en hacer el vídeo porque la verdad es que siempre me emociona comprar materiales para el estudio resaltadores plumones laficeros y hasta vez pude ir a la tienda a comprar fui a totus y a tayloy para hacer las compras no hice muchas compras pero el hecho de estar escogiendo y es como que me emociona bastante y pues lo que quiero hacer en este vídeo es mostrarles las cosas que he comprado decirles cómo las voy a utilizar y también les mostraré una que otra cosita que ya tengo que compré el año pasado pero de manera online y que voy a usar también para este semestre que ustedes ya han visto los de mis vídeos en que yo sigo medicina y que bueno me gusta hacer apuntes me gusta hacer resúmenes también tengo un estudio gran que la dejo aquí para que lo puedan seguir si quieren y bueno eso es todo ahora sí empecemos espero que se puedan suscribir al canal y darle like bueno como les dije no compré muchas cosas todo cabe en esta bolsita de tayloy que me dieron y de hecho lo compré todo en tayloy como les comenté también fui a totus primero fui a totus porque me he dado cuenta que en campaña escolar en totus tienen mejores precios incluso los mismos productos que había en tayloy y en totus me di cuenta que en totus estaban un poco más económicos pero obviamente en tayloy hay más cosas porque es una llorería no y bueno les voy a mostrar lo que he comprado primero compré estos estabilo pen 68 tuve que volver a grabar el vídeo porque había dicho point 88 y los point 88 son más delgaditos entonces bueno ahora sí no me confundo y digo son un pez 68 su punta no es tan gruesa pero tampoco es una punta fina y están en colores pasteles como pueden ver aquí entonces ustedes supongo que ya lo han visto porque son muy comunes vienen en presentaciones de más unidades incluso pero como ustedes saben los productos de la marca estabilo son algo costosos así que decidí solo comprar estos porque en realidad son los colores que creo que más voy a usar no me gustan mucho los colores neones o más básicos así que dije estos voy a comprarlos porque estos me van a servir además que en realidad sí tengo primeras de varias marcas y todo pero desde el año pasado tenía muchas ganas de comprar estos no sé por qué y bueno ya lo hice y ahora y lo compré ahora también les muestro estos resaltadores en piel de la marca faber castell son muy buenos yo dudaba de ellos sé yo decía por qué existen resaltadores en piel líquidos no tiene mucho sentido o sea que qué diferencia puede haber así como creo que hay crayolas de distintos tipos y no le encuentro mucho la diferencia bueno porque yo no soy rayolas entonces no le tengo mucho por esos resaltadores pero el año pasado o hace dos años si no me equivoco compré uno para pagar que es éste y bueno me dura porque aún tiene todavía contenido que es chiquitito y ya le encontré una buena utilidad a esto pues yo tengo resaltadores de tinta normal la tinta líquida creo que es estos incluso que los compré también el año pasado por una tienda online ahorré mucho también para comprar estos resaltadores porque el año pasado en pandemia creo que me volví la loca de los plumones no sé por qué empecé a comprar varios plumones y pues aún así aunque con eso tengo más variedad de colores lo malo es que en los libros como normalmente compro copias no compro originales y aunque aún así los originales creo que sus hojas no son tan gruesas entonces lo que pasa es que la tinta del resaltador traspasa la hoja y marca partes del reverso de la hoja entonces eso no me gustaba otra cosa que noté fue que cuando marcaba eso me pasó en mi netter marcaba algunas algunas partecitas y cerraba la hoja o cerraba el libro y no había secado bien la tinta porque si ustedes conocen los estabiles saben que botan mucha tinta y de hecho creo que cualquiera de esos resaltadores de tinta el que la botan bastante tinta cuando están nuevos entonces yo lo cerré y se pegó la hoja y se rompió un pedacito entonces si me ha pasado esas cosas y con estos encontré la solución así que si a ustedes les pasa lo mismo y son de subrayar libros obviamente porque muchas personas no subrayan de hecho dicen que subrayar no sirve de nada pero a mí me gusta hacerlo entonces creo que puede ser buena idea que compren estos resaltadores en chel he visto que solamente hay en la marca Faber-Castell no he visto en otras marcas y pues el Faber-Castell sólo tiene cuatro colores pero creo que es suficiente y pues ya tengo estos presentadores en más colores también compré estos clipsitos que son grandes quizás en un vídeo creo que es el primer vídeo que tengo en que hice de resúmenes usé estos clips no me acuerdo bien o salieron pero bueno esto se me acaba rápido porque yo soy de perder muchas las cosas peor si son chiquitas entonces lo vi a buen precio y con una estucha bien bonito y yo me los compré y son estos clips que son se han arreglado y ya se cayeron ya este son masillas de tamaño de esta formita y la verdad es que me gustan mucho y solo vienen en tres colores en la marca Articreativo pero son colores muy bonitos verdes y ya entonces lo compré porque estaban económicos y siempre los uso para poner en mis hojitos porque ahora estoy haciendo más resúmenes en hojas ya que me compré un paquete de hojas de mayor gramaje y justamente me compré de mayor gramaje para que la tinta de los recetadores no traspase la hoja y ya entonces necesito los clips para poner a veces que no se doble la hoja entonces lo pongo en las esquinitas y todo y justamente también por eso hice esta compra encontré este lindo tablero en mi color favorito y estaba también a buen precio de hecho no lo compré yo me lo compró mi prima porque yo ya tenía un tablero anterior que era transparente pero se lo presté a mi prima y lo rompió entonces mientras estaba haciendo las compras lo vi y le dije ¿te acuerdas que rompiste un tablero? entonces ella me dijo ya está bien te compro eso ya lo compras y luego te pago entonces lo compró o bueno lo compré yo pero bueno ya después me pagó y muy bonito porque es de color lila y este es mi color favorito pueden ver mis uñas del mismo color bueno casi del mismo color entonces como les comentaba ahora estoy tratando de hacer hojas resúmenes en hojas y este tablero me va a ayudar bastante para sujetar las hojas y lo voy a complementar con el uso de los clipsitos para que no se dolen las puntas, las esquinas ¿no? y bueno si ustedes también hacen resúmenes en hojas pueden conseguir estos tableros y ahora he visto que venían de muchos colores y yo antes veía que solo venían los de maderita otras cosas que compré fueron estos son marcadores de punta fina de la marca Faber Castell siempre me han gustado los marcadores de punta fina de hecho tengo en Stabilo y tengo varios así pero el problema es que se rompen o se doblan rápido y yo si me acuerdo que me compraron como dos veces el escuche que viene 25 grados de Stabilo pero desde el colegio y pues ya solo me cagan algunos porque yo pierdo todo y solo tengo colores incompletos también me compré en la marca Artesco y también se me manularon y perdieron rápido y pues esta vez quise probar con los Faber a ver que tal venían en colores básicos, neones y pasteles solo compré los neones y los pasteles porque los básicos no me llevaban mucho la atención ya los he probado voy a ponerles un video aquí probándolos la verdad es que no pigmentan tan bien como los Stabilo yo ya he usado los Stabilo y por eso me he dado cuenta que si tienen esa diferencia estos pasteles son tan bien bajitos no están malos y así sirven pero creo que también por eso puede ser que los Stabilo son más caros porque hay una gran diferencia entre el precio de Stabilo y los Faber Castell o los Artesco, los Stabilo están casi el triple que cualquier otra marca y si bueno la verdad es que no pigmentan tan bien pero igual los voy a usar y justamente hubiera podido comprar los Stabilo no iba a comprarlos, regresé antes de pagar pero vi que estos estaban mucho más baratos y como quería probar ya pues para ahorrar ¿no? pero si me van a servir entonces si ustedes no quieren gastar mucho y quieren los marcadores en puta fina pueden comprar estos Faber Castell también he visto que vienen en presentaciones de más unidades pero esta vez quise limitarme a comprar solamente los que voy a usar porque después compro muchas cosas y después me arrepiento de gastar tanto después también compré estos Post-its siempre compro Post-its ustedes dirán no, ella usa muchos Post-its la verdad es que me vuelvo loca por los Post-its compré solo tres esta vez pero en realidad ya tengo bastantes y si los uso pero no es que se me gasten muy rápido sino que me gustan los colores y pues los compré porque no están tan caros tampoco lo compré de distintas marcas pero justamente no compré los Post-its de la marca Post-its porque me he dado cuenta que esos son más caros y en sí un nombre correcto serían otros adhesivos en Artesco están mucho más baratos me gustó este rosadito en Stick-in o Stick-in estos estaban con rayitas y pues me llamó la atención porque no tengo Post-its con rayitas vienen de cuatro colores también estaban baratos estaban algo de tres dólares creo y en Stick-in también estaba este color rosadito es otro tono que el Artesco que compré y muy bonito de verdad también estaba barato y yo de hecho ya había comprado estos dos hace unos días morado y lila aún están casi como nuevos porque no me he usado mucho y tengo más tengo amarillo tengo verde pero los Post-its siempre hacen falta y bueno como no son tan caros a veces ahí sí me gasto más dinero y ya esos son los Post-its que más me queda aquí de enseñarles este es el folder el catálogo no sé si ustedes han llegado a usar o usan estos es como un archivador pero viene con micas encima son tan gruesas como una mica pero son como bolsitas podría decirse como cobertores en este caso vienen tienen 40 fundas se llama fundas y se llama catálogo flex compré de la marca Artesco y también es por el fin que les conté que estoy haciendo resúmenes en hojas aquí tengo uno incluso me falta pegarle las imágenes ah tengo dos entonces aquí ya hice mis resúmenes como pueden ver este es el fontí que viene y este también no sé si tiene imágenes atrás a ver ahora si se nota bien ya entonces como pueden ver estoy haciendo en hojas sueltas estas hojas tienen puntitos bueno yo espero que en la cámara no se va a ver bien los puntitos pero estoy tratando de usar así en hojas sueltas porque ya les dije por el gramaje que conseguí y ya luego le quiero poner en este folder de micas ¿no? para que esté ordenado como un cuaderno y además que va a estar más protegida las hojas así se derrame algo cuando se van a manchar y no es la primera vez que uso estos aquí tengo ya he usado antes estos fundas para mis dibujos de anatomía que creo que les mostré en otro video sí en otro video donde les mostré qué libros usé para anatomía les voy a dejar aquí si es que se puede y si no va a estar al final del video en las pantallas finales entonces aquí hago aquí hice mis dibujos de anatomía y los guardé en este folder de lámina fundas y pues están muy bien protegidos aquí ah como pueden ver aquí uso hojitas ¿cómo se llaman estas hojitas? creo que se llama papel manteca papel manteca, papel mantequilla son unas hojitas transparentes y pues eso me gusta usar para los dibujos porque como que te ayudaba a calcar un poco la estructura o también para ponerlo encima y haré otro video también si puedo mostrarles cómo es que hice estos dibujos a mí me encanta dibujar la verdad y pues por eso anatomía me gustó bastante porque ahí usas bastantes dibujos aquí hay uno de los triángulos del cuello ahí está al revés así es y pues aquí se protege bien este es de anatomía 1 y este otro es de anatomía 2 creo aquí está ah aquí está lo que les decía uso el papel mantequilla y le ponía como que las partes luego le ponía aquí digamos las inserciones, los perígenes y el hueso iba en un dibujo aparte aquí entonces era como un como que le ponías una capita e iba completando otra capita iba completando y así me ayudaba a estudiar entonces yo creo que si ustedes hacen dibujos así sueltos o apuntes sueltos pueden comprarse este catálogo de fundas es para que puedan proteger sus ojitas y además también para guardar sus documentos en el que quieran creo que es mucho mejor que un folder porque en un folder tienes que estar perforándolo tienes que estar doblándolo para ver a cambio aquí no y un activador es demasiado grande entonces eso sí me convenció voy a seguir usándolos hasta que se me acaben y seguir comprando más porque sí me convencieron fueron muy útiles y bueno otra cosa que les quería mostrar es los terceros que uso para hacer mis apuntes esos no los compré ya los tenía a ver aquí están estos creo que el pilot de tinta líquida también me gusta usarlo pero lo malo es que yo soy a veces un poco distraída y pues estoy haciendo y luego no me doy cuenta y con mi mano aplasto lo que he escrito y se me esparce toda la tinta y adiós apunte bonito porque yo le manché todo porque sí se demora un poco en secar pero cuando ya está bien seco obviamente ya no mancha y sí queda muy bonito otro lapicero que me gusta bastante lo he conseguido en tailoy y en azul digo en negro pero me entiendo que son muy buenos yo se los tengo en lila así el pop lol de pilot no estoy segura si es creo que es tinta gel pero pigmenta muy bien muy bonito y este es incluso metalizado me gustó mucho y también uso estos de Faber-Castell que son de tinta semi gel también son buenos y me han durado porque estos los compré el año pasado y me han durado hasta ahora y bueno lo último que les quería mostrar es para que vean o seguían si ustedes quieren decorar sus apuntes si no saben qué materiales usar pues aquí les voy a mostrar algunos de los que yo uso brevemente estos tengo varios de estos que son brush markers de la marca Arline son muy buenos yo los utilizo para los títulos su punta es así punta pincel no es que haga un letra imperfecto pero intento y estos me ayudan bastante la verdad sí son muy buenos y no son tan caros después también uso este lapicero blanquito de la marca Unival Signo que es una tinta líquida me parece y es para hacer puntitos estrellitos más que nada para la decoración de los títulos así que si ustedes son fans de hacer títulos bonitos y todo pueden comprar este lapicero que es muy bueno incluso creo que salió una nueva versión de ese lapicero de la misma marca pero mejorada también uso estos brush markers que son de la misma marca Arline pero son decorites o sea tienen una tinta más potente como que metalizada descarchada son muy bonitos y uso estos estilógrafos vienen por numeritos a ver voy a tratar de enfocar acá sí, sí se nota vienen por numeritos 0.5 0.2 y 0.8 muchos numeritos creo que los usan más para la carrera de arquitectura para hacer sus planos esas cosas no estoy muy segura pero yo los uso para los títulos para los bordes o para los subtítulos porque son como como los .88 pero de distintas medidas entonces sí son muy buenos tengo un estuche de esos adiós corrector bueno como se me ha dado cuenta hago caer muchas cosas pero en fin este era el corrector que les quería mostrar que ojalá siga funcionando es de Fabricastel me ha durado bastante ya va como un año porque trato de no fallar y no usarlo mucho es un corrector en cinta para los que les gusta que no se exparta la tinta del corrector o no les gusta esperar mucho que seque entonces este corrector es el preciso ojalá siga funcionando después de su caída ojalá y bueno también les quería mostrar estas pestañitas que uso esto lo uso más que nada para los libros para señalar en qué parte está por ejemplo aquí tengo uno en mi anterior video de libros de medicina sí les mostré que los libros tenían estas pestañitas casi todos y pues así me ubico más rápido por ejemplo el color funciona me indica que está alante de arterias el color amarillo pues parece que indica que está alante de nervios y así puedo abrir la pestaña más rápido el tema más rápido en vez de estar buscando buscando y entonces me parece una muy buena idea si ustedes quieren también pueden comprar estas pestañitas son como cositas pero ah ojo son de son como que de plástico no son de de papel porque también tengo otros que son de papel aquí están pero los de papel no los recomiendo mucho porque se doblan rápido y se la verdad es que si se gastan rápido son estos y pues no le veo mucha utilidad a menos que lo uses dentro del apunte para señalar algo importante pero si no para ponerlo al borde de algo no porque se rompe se gasta se aplasta y por último estas libretitas voy a usar también esa libretita ya la vengo usando desde el año pasado porque aquí hago los apuntes de mis clases generales y todo eso porque no me motiva mucho hacer apuntes bonitos de los cursos generales que meten en mi universidad creo que hasta por gusto entonces aquí me alcanza mucho espacio para hacer apuntes de mis clases porque de todas maneras son necesarios los apuntes pero ya no lo hago tan bonito solo como para estar ahí practicando lo que dicen los profesores y pues este libretito lo voy a usar para organizarme es de color lila mi color favorito es una libretita apunteada y tiene su carácter con mi nombre si quieren adquirirla les voy a dejar aquí también una pantallita mostrándoles de donde la adquirí de Yama Colors es una librería online pero que está en mi ciudad en Moncayo, Perú también hacen envíos a todo el Perú así que si desean adquirirla pueden pedirla ahí en la tienda no sé si aún tendrán disponible muy bonitas de verdad son de pastadura y las hojas son de 120 gramos así que esto voy a usar para organizarme si es que me va bien con mi organización o mi intento de organización ya haré un video mostrándoles ya también me va y pues eso ha sido todo por hoy si quieren ver algún otro video comentenme o que les gustaría saber quizás de la carrera de medicina o algunos tips de organización también tengo un video de tips de inglés etcétera vayan a ver mi canal voy a seguir subiendo más contenido cada semana gracias por quedarse hasta el final si es que le hicieron y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video